Bueno, exactamente estamos en la Casa de la Moneda y las monedas de 5 nuevos soles y billetes de 20 nuevos soles son los más falsificados en los últimos meses. Acá en la Casa de la Moneda acuñan las monedas y por supuesto acá tenemos para mostrarles una moneda de 5 soles verdadera y la otra falsa. A simple vista es difícil reconocerlo, pero si nosotros tenemos buen ojo y detallamos cada característica de la moneda, sí van a poder saber reconocer cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Por eso vamos a conversar con el señor Abraham de la Melene, el exfuncionario del BCR, para que nos explique las diferencias. Primero empecemos con las monedas. Acá tenemos una moneda verdadera de 5 nuevos soles y usted tiene la falsa. La primera diferencia que podemos ver es el anillo oxidado. En las monedas auténticas el anillo es de acero inoxidable, en las monedas falsas utilizan chacarrería, por lo tanto se oxida. Ese es lo primero que uno puede ver, las monedas falsas se oxidan rápidamente. ¿El color? El color también varía, muchas veces el núcleo también se va volviendo un poco más opaco y eso hace que uno pueda detectar las falsificaciones. Otro tema que podemos ver es la aspereza. Si uno agarra una moneda falsa y la toca por los bordes, puede sentir que es áspera. Y esto lo siente porque el material que se emplea o porque el sistema que se emplea es artesanal. En el caso de la moneda genuina, los bordes son lisos y se pueden percibir sin ninguna aspereza. Y finalmente, lo comentábamos fuera de cámaras, el tema de los detalles finos. La tecnología con que cuenta la Casa Nacional de Moneda permite acuñar monedas con detalles muy finos. Los falsificadores no tienen esa tecnología, no tienen esa maquinaria, por lo tanto pierden esos detalles. Acá, por ejemplo, tenemos un afiche. Ustedes ven el cornicopio y las moneditas, ¿verdad? Lo general es que la primera moneda del cornicopio es redonda y las demás no es la moneda redondita. Como pegaditas, Cari, ¿no? Exacto, como pegaditas. Como si estuvieran encadenadas. Miren, la primera moneda se ve redonda y todas las demás se traslapan una sobre otra, ¿no? Están traslapadas y no se ven redondas, solo la primera. ¿Y en la moneda falsa qué? ¿Se ven bolitas? En la falsa salen todas redondas en la falsificación y eso puede uno detectarlo con una atenta observación. Hace un momento decía algo muy interesante porque a veces cuando te pasa una moneda falsa lo hacen a media luz o con las luces apagadas. Entonces el secreto está en sentir la aspereza de la moneda. ¿El peso también varía entre una moneda falsa y una moneda original? El peso varía pero no es perceptible por el público. O sea, la diferencia es de gramos así que eso no lo podemos percibir. Pero sí podemos ver, como les decía hace un momento, los detalles finos, ¿no? Lo que es la aspereza. Claro, son ásperas las falsas, básicamente. Así es. El color también es más opaco, como ya lo habíamos mencionado, y los detalles de la moneda son más finos. Entonces, si estamos en un taxi, prender la luz del taxi y chequear bien la moneda. Y si estamos a la luz del día es más fácil detectarlo. Ahora, si fastidia que te den una moneda falsa, ¿un billete mucho más, Cari? Por supuesto. Sobre todo, por ejemplo, acá tenemos un billete de 100 nuevos soles que sí es verdadero, pero vamos a hacer las diferencias con el falso. Empecemos con las características del billete verdadero. Correcto. Lo primero que uno hace cuando recibe un billete es percibir el tacto del papel. Eso es diferente en el billete falso. En el caso del billete auténtico es algodón puro, 100% algodón. Las falsificaciones son una tela, un papel bond. ¿Algodón? ¿Es decir, como una camisa? Así es. ¿El material de una camisa, de un polo? El billete auténtico es de algodón, por lo tanto, es una tela. Claro. En el caso de una falsificación es un papel bond común y corriente. Por lo tanto, si es algodón, se puede estirar un poquito, ¿verdad? Así es, se puede estirar, es resistente, circula bien en la circulación, a diferencia de las falsificaciones que se deterioran rápidamente. Ahora, la otra característica es cuando uno recibe un billete, tiene que ponerlo al trasluz para ver la marca de agua. La marca de agua se observa nítidamente, reproduce la imagen del personaje principal y tiene diferentes tonalidades, a diferencia de una falsificación que solo tiene dos tonos, claro y oscuro. Acá podemos ver múltiples tonalidades. La marca de agua está acá al costado. Al costado izquierdo del billete, en la zona libre de impresiones. ¿Pasamos? Siguiendo con el billete al trasluz, podemos ver en el anverso esta imagen, en el reverso del billete esta otra, y cuando yo coloco el billete al trasluz, voy a ver que ambas imágenes se complementan y encajan perfectamente y forman el valor en números.